Buenas tardes. Mucho gusto. Nos vamos a estar en el final o más bien. Mucho gusto. Ustedes se han pasado. Sí. ¿Qué le pasó? Vamos a ver. ¿Ya viste nuestro programa de Rana Sana? Bueno, pues aquí ya sabes lo que viene aquí adentro, ¿no? Es tu toalla, tus pantuflas, artículos de tocador. Pero bueno, lo importante es que sepas que estoy preocupado, que estoy al pendiente. Vengo a verte, que todo haya salido bien, que el Seguro Social haya respondido como tiene que responder. Sí. Que estés tranquila. Sí. Ya veremos cuando te recuperes. Tu servicio te está esperando, lo está atendiendo Mao. Ya pusimos ahí una persona. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo hacemos las cosas? Pues se ve que se interesa mucho por el trabajador, ¿no? Bueno, nos satisface que el trabajador sea importante en esta empresa. Gracias a ustedes que vienen a visitar la... Lo hacemos con mucho cariño. Gracias. 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 Gracias.